Bueno, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre el personaje del señor Miyagi interpretado por Pat Morita ya que el actor Pat Morita hoy era su cumpleaños en 1932 Pero bien, el señor Miyagi llega a Los Ángeles, California y bueno, estuvo un gran tiempo, un gran tiempo, un gran tiempo en California hasta el día de su fallecimiento Durante los años de 1984 a 1985 fue el maestro de Daniela LaRosa en las tres primeras películas de Karate Kid y luego pasó a ser el mismo profesor pero en Jory San en la Karate Kid de 1994 Además hemos tenido con Daniela LaRosa tres situaciones bien difíciles En la primera, Daniela LaRosa era acosada por Jenny Lawrence por obligación del sensei John Chris en la primera película y cuando Miyagi lo conoce, le enseña Karate todo y los valores de la persona para que sepa cómo distinguir a un Karate honesto con un Karate asesino y bien esto se repetiría en la segunda entrega cuando viajan al lugar de Miyagi porque él nace en Okinawa entonces viajan ahí y tienen un altercado con Sato y el sobrino de Sato que empieza a acosar a Daniel pronto, después de todas estas años en Okinawa, Daniel gana y bueno, al igual que la primera película, también gana ahora la tercera película fue el vaso que, fue mejor dicho el vaso que desunió a Daniel del señor Miyagi por parte de John Chris y Terry Silver John Chris salía con su amigo de la guerra, Terry Silver que es empresario millonario y deciden vengarse porque Daniel y Miyagi cerraron el dojo según piensan ellos pero el trabajo más difícil fue que Terry tenía que interactuar con Daniel logrando separarlo de Miyagi y en el torneo Terry obligó a Mike a infringir dolor pero al final de acabo Miyagi lo obligó a Daniel a aplicar la cata ante Mike para demostrarle que el Cobra Kai del karate no es un karate en esto bueno, si no el Miyagi hasta ahora es recordado mucho hasta en la serie Cobra Kai sus imágenes de archivos son proyectadas en la serie cuando Daniel lo conoció cuando Daniel empezó a aprender las reglas del Miyagi y bueno, el señor Miyagi al no estar pesa en Daniel un gran dolor porque Daniel al intentar crear un dojo de karate lo que está haciendo es provocar que su vida lo agarre que no lo deje en paz así que chicos nos vemos en otro video cuídense